Música Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller Pues nada, aquí estamos para reaccionar a los vídeos que me pedís ¿Y qué me pedisteis? En el último vídeo que te demos la oferta ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Que os lo dejo por aquí arriba Me pedisteis que reaccionara a la versión en directo que hacía de la misma canción Pero era una versión en bolero Yo he cogido en vivo desde el Lunario del Auditorio Nacional Porque ya sabéis que me gustó mucho la escenografía Ya tengo otro vídeo también que os lo dejo por aquí Por aquí arriba Perdón Pues está todo muy mala Que os lo dejo por aquí en la que dije que me molaba mucho Me gustaba el escenario Y además creo que está bastante bien grabado O sea, las cosas como sean Se oye perfectamente Pues eso, al final del vídeo Haremos, explicaré si la versión está bien hecha Porque ya os lo dejo por aquí La pregunta es así de sencilla Que es más fácil hacer una versión de una canción rápida O de una canción lenta Y veremos si está bien versionada Y veremos si está bien adaptada a lo que es el bolero Y explicaremos unas cositas de lo que es el bolero en sí Pero eso al final del vídeo Ahora, la canción Suscríbete, dale like, toca la campanita Por aquí abajo os dejo el twitter En la caja de comentarios Están las redes sociales Y vamos a escuchar la canción rápido, rapidito A ver qué tal está esta versión De otro vídeo Así tal y como entra La versión que hacen es de bolero Sabéis que hay dos tipos de bolero Está el bolero cubano Que es el original El bolero es cubano Pero ahí está el bolero mexicano Yo creo que obviamente Por ser Mon Laferte Tirará más hacia el bolero mexicano Aunque las diferencias son muy pocas Cinco minutos Quédate Solo cinco más No ves que al parecer Por ti Tengo una enfermedad Veis que canta más pausado Más lento Está muy bien De momento está muy bien versionado O sea Da la sensación De que parece que la letra Está bien acoplada En lo que tendría que ser La estructura del bolero Y que canta perfectamente Eso basta No hay ni que decirlo ya Te estoy llorando No te vayas tan pronto De mí Quiero comerte el corazón Te grita mis brazos Necesito tu amor Porque me Aquí en esta canción Le va En esta versión Le va a ir Al pego Perfecto Este recurso Que tanto usamos Mon Laferte Que muchos critican Sin sentido Creo yo El que dicen De que sostiene mucho Mucho la voz El tono Hay mucha gente Que critica esto Aquí le va Lo va a usar mucho Y lo va Y lo va a usar bien Lo va a usar con sentido Porque la canción El estilo del bolero Lo necesita Me fui enamorar De ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Porque me fui enamorar De ti Bueno y la canción Va de eso Va de un amor Que es prohibido Pues supongo que será Porque es O Infidelidad Infidelidad Perdón O Sí o eso Que te enamoras De alguien Que tiene otra pareja O al revés Lo puedes coger Por las dos maneras Yo creo que es Que es ella Que está enamorada De alguien Que ya tiene pareja Por eso es prohibido Tal vez será El encanto De saber Que lo nuestro No está permitido Ya perdí la conciencia Bueno Le van aquí pintada La letra El estilo bolero Me hace dudar Y yo creo que a muchos Le habrán pensado Lo mismo que yo De que Si esta era la canción Que tenía que haber sido Desde un principio Y no la original Porque la original Ya sabéis Que es otro estilo Totalmente diferente Y me he vuelto Una sombra De ti Tal vez Sería mejor Que lo nuestro Se acabe Necesito Dejar De sufrir Quiero que estemos bien Sé que tú también Pues el escenario Chulísimo El escenario Lo que he dicho Yo me parece Un escenario Súper original Y súper diferente A lo que estamos Acostumbrados a ver En otros En otros escenarios Que me comentaron De que esto El escenario Lo había hecho Ella misma ¿Qué lo has pasado mal? Estoy tan confundida Más no estoy arrepentida Si pudiera Te volvería mal Porque me fui Enamorar De ti Si sabía Que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía No saber Amar Porque me fui Enamorar De ti De ti De ti De ti Y ahora Yo sé que habrá mucha gente Que se preguntan ¿Cómo sabías que iba a usar mucho Este recurso De sostener el tono? Pues es muy sencillo Porque tiene que meter Poca letra En mucha música Por clandestino Tal vez Será el encanto De saber Que lo nuestro No está permitido O sea Le mete Le mete un sentimiento Que no es normal La verdad Están muy bien hechos Los arreglos musicales De esta canción ¿Por qué me fui Enamorar De ti Es curioso De este amor Clandestino Tal vez Será el encanto De saber Que lo nuestro Final clásico De los boleros Aquí lo tenéis No está Permitido Perfecto ¿Por qué? El arreglo musical Que se hace La letra Que tiene ¿Vale? La Se ejecuta El compás Que tiene que estar Del bolero ¿Vale? El compás Del bolero Es un compás Ternario De tres cuartas Y el género Cubano Que es cuando 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 hay Se puede decir Que es bolero Bolero Desarrolló La célula rítmica Y melodica Diferente Al compás De cuatro Cuatro Ya sabéis Esto Tanto que Habréis Los que hayáis Iba a clases De bailes Que para enseñarte A bailar Te hacen Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro 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 Compases Así Muy bien Pues entonces Lo que pasa Es que las letras Para meterlas Dentro De esos Compases Tienen que alargarla Porque en la clave salsa Es Se canta más rápido Y aquí Se canta más lento Para meterlo Esos compases Son más espaciados Entonces Lo que antes metía En este trocito Ahora lo tiene que meter En este trocito Bien Entonces para que Cuadre la letra Lo que hace es En determinados momentos Sostener la nota Y hace Y entonces Cuadra perfectamente Deja muy en duda De si esta canción Por lo menos a mí Que si Está claro que la original Es la otra Porque así es como ha salido Por lo menos en la discográfica Pero Si tú coges Y piensas Parece que sea Que han hecho Una versión de esta canción Si no te lo dicen ¿Vale? La canción original Es esta Y han hecho una versión De la otra Y es al revés Han hecho una versión rápida Lenta De una canción rápida Que es lo difícil Lo difícil Es coger una canción Que es rápida Hacerla lenta Porque para meter la letra Dentro de los compases Tienes que hacer Determinados arreglos Que son más complicados Esto queda muy bien reflejado En la versión Que hizo de Alejandro Sanz Que os dejo por aquí En el vídeo Que lo hice ya Que hace Tiene que hablar Mucho En un espacio corto Y aquí es todo lo contrario Aquí habla Poco En un espacio Largo de tiempo Que es más complicado ¿Por qué? Porque si tú Metes la letra Original En un espacio Más largo de tiempo Si se hace mal Que no es el caso Lo que parece Es que canta Despacio Y como si fuera Sonaría muy 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 Chof Muy Muy lento Muy Muy pausado No Aquí está muy bien Hecho el acople Porque Hay que entender Lo que es un bolero Que es La historia Lo dice así De claro Que el bolero Es un género musical De origen cubano Muy popular En todos los países Iberoamericanos El bolero típico cubano Surgió alrededor De 1840 Esto es Más tirando a mexicano Y es por Los instrumentos Que usa ¿Vale? Pero Hay que más o menos Saber lo que es Nació en Los 1840 ¿Sabes? Se acepta como que El primer bolero Fue de tristaz Escrito por el cubano José Pepe Sánchez En Santiago de Cuba De 1900 Hay 1900 1883 Es interesante Saber todo este tipo De cosas Para después Poder opinar Con 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 género De saber decir Hostia Pues es que realmente El bolero Es un Es un tipo De Lo que Relata Siempre son Historias tristes Casi siempre Hay canciones Que no son tristes Pero Esto siempre Se ha dicho Que el El bolero Lo que relata Pues no son amores Prohibidos Son cosas Del corazón Y generalmente Siempre en un tono Más tristón En la segunda década Del siglo XXI En la que estamos El bolero Vive una Segunda Reviva Vive un Segundo Renacer Precisamente De manos De artistas Pues como Natalia La Forcade Liladons Mon Laferte Y Santa Cecilia Que están volviendo A meter sus Boleros En sus trabajos Porque fue un Un estilo musical Que Como que decayó En la segunda mitad De los años De los 60 En 1960 Como decado Entró en decadencia Pues Encontra otros tipos De ritmos Como podía ser Básicamente La salsa Que la salsa Ya sabéis Que en los 60 Se lo comía todo Como ahora Por ejemplo Es el género urbano Pues entonces La salsa Barrió Con el tango Con el bolero Con todos estos Estilos musicales Se los fue Comiendo poquito a poco Y lo dejó más Como de nicho Pero ahora Está volviendo a resurgir Porque muchos artistas De nueva generación Más jóvenes Están metiendo Boleros En sus En su En su repertorio Yo creo que Mon Laferte Por todos los amantes De Mon Laferte Es sabido Que el bolero Le gusta mucho Pero si Yo Aquí sí que lo veo El rollo De Que es más Bolero mexicano Quien no ha escuchado Los panchos Los panchos Y los boleros Están Mi madre Encantada Otra cosa Muy interesante De decir De los boleros Es los instrumentos Que se usan Aquí hemos visto Que es un Un bolero más Más Simple Porque solo tiene Dos guitarritas Pero el bolero Tiene guitarra Tiene trompeta Tiene bongo Tiene manacas Guiro Guiro Perdón Bajo Piano Y la guitarrita Que no es una guitarrita pequeña Que es tan característica Que es el requinto Yo estoy súper enamorado del requinto El requinto es lo que hace Que La bachata Y el reggaetón Del Old School Parezca lo mismo Porque es una guitarra muy curiosa Y tal Bueno os espero que os haya gustado Y como siempre Palabra de mi tera